El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Jalisco obtuvo condenatoria en procedimiento abreviado contra José M. Esta persona es responsable de la Comisión del Delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en su modalidad de posesión de cartuchos y portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que deberá cumplir una pena de cinco años un mes de prisión y pagar una multa equivalente a 6,689 pesos con 80 centavos. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía del Estado detuvieron a José M. en las inmediaciones de la Colonia Lomas de Polanco del municipio de Guadalajara, a quien le aseguraron un fusil de asalto, una arma corta, dos cargadores, 43 cartuchos útiles y un vehículo.